La Copa América Centenario La Copa América Centenario Control y tiro Cuando la jugada se trata de esto De una sola carta Para Di María es el ancho de espada Todo Vanega Presión, recuperación y gestación Angelito La dejaron ahora para Ranguis Desde el suelo gana muy bien Gaitán Mascherano Vaya rápido Argentino Aquí puede ser Se viene ahora señores Angelito la deja Di María Viene para Eber Vanega por el segundo Vanega Negocio replegarse ¿Para qué? Si con la presión se podía recuperar el balón Mascherano excelente acá encuentra A Di María a la espalda de Marcelo Díaz Maniobra Higuaín arrastra marcas Y Vanega termina la jugada Se desvía en Mauricio Isla Fatal para Bravo Ese desvío Les puedo asegurar que Argentina en el juego Fue mejor en el primer tiempo Pero en el segundo hizo los goles Me va a pegar Angelito Va a Di María Va a Argentina Mete Di María Puede ser Otamendi Gol Gol Argentino 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 De Nico Qué lindo Frentazo Metió 6 minutos Señores Aparecha Otamendi Gana Argentina Bien Nico Viejo No más Argentina Uno Para más cero Otamendi Adentro Y a cobrar Señores A pasar por caja Vamos Habilitado en la misma línea Higuaín Es el más adelantado Rojo, perdón Llega por detrás Otamendi Habíamos dicho Panamá había sufrido A Bolivia en la plota parada En los centros de Schmetberg El de Di María Es excelente Baja justo Muy solo Otamendi Se despega Se frenó Messi La mela La perdieron Y ahora La salida para Panamá Enríquez Rebote Es gol de Messi ¡Ese gol! ¡Crack! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Volviste! ¡Crack! ¡Te estamos esperando! ¡Señores! ¡Lo hizo Leo! Messi ¡Messi! 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 Siempre la respuesta a los problemas Messi ¡Adentro! ¡Argentina 2 ¡Para más cero! La presión Argentina de Gaitán primero que obliga a ese revoleo que pega en la cara de Guaini habilita a Messi Messi hace el gol por el centro ¡Hashtag! No más Messi de 7 Messi por el medio ¡Le va a pegar Messi! ¡Messi al arco! ¡Messi al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Argentino de Leo de Messi! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! ¡Mi querido Barquis! ¡Todo suyo! ¡Póngale el moño! ¡Qué velozo de Messi! ¡2 a 0! ¡Qué querés que diga! ¡En la tierra de Michael Jordan! ¡En Chicago! ¡Entró! ¡Hizo dos goles! Salí jugando del fondo El central Miller Camargo Corto Rocco Messi ¡No me digas! Me lleva la pelota ¡Me muero! Messi ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Hatrick se lleva la pelota! ¡No te puedo creer! ¡Lo hizo Messi! ¡Argentino! ¡4 a 0! ¡Para más 0! ¡3 de él! ¡3 del crack! ¡3 de Messi! ¡Argentino 4 a 0! ¡Viva un mano más! ¡Muy bien Rojo! ¡Presiona! ¡Lee la jugada! ¡Interpreta! ¡Anticipa! ¡Y pasa! ¡Y después en el mano a mano! ¡Entre Messi y Baloy! ¡Sabemos quién va a ganar! ¡Más Jordan que nunca! ¡Jugador de impacto! ¡Entró con el partido! ¡1 a 0! ¡Ahora gana 4 a 0! ¡Y los 3 goles los hizo él! ¡Y discúlpenme! Messi! ¡Metió para el CUP! ¡Pasó! ¡Viene Rojo al CUP! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino había más! ¡Llegó el quinto Luis Abuelo! ¡Bien por Rojito señores! ¡Bien por el CUP! ¡Argentina señores! ¡5 para Macero! ¡Y este pase de Messi por el amor de Dios! ¡Mirá la bola que le pone a Rojo! ¡Después Rojo hace lo correcto porque lo ve a Agüero! ¡Y con el cabezazo sortea a Penedo y habilita a Kuhn! ¡Pero el pase de Messi! ¡Una locura! ¡Una locura! Como tantos que recibió Jordi Alba en Barcelona Rojo siguió picando Otro altísimo valor del equipo argentino Marcos Rojo Pasó todos los tiros Ventiló el juego por ese costado No desvió la pelota el arquero Lombe La acaricia el zurdo La mela la pelota Ingresa al arco Y la Argentina Tres jugados Tres ganados La Argentina Uno Bolivia Cero el desvío Fue en Duc La pelota dentro Y la mela uno Bolivia cero El arquero se corrió esta vez hacia donde iba Pero el gol es por el desvío En Duc Argentina gana en su primer tiro al arco Ahora ¡Argentina! La Messi, la Messi, la Messi El pocho, la Messi Digo tras el rebote en el arquero Gana la Argentina En 15 minutos Argentina dos Bolivia cero Ezequiel, la Messi El autor del gol ¿Por qué llega con tanta facilidad el fondo Roncaglia? Porque estaba cerrado la Messi Porque arrastró marcas ¿Por qué le queda el regalo del Ampel? El obsequio Porque allí se había quedado No ajusta bien el cabezazo Uruaín En una ocasión fácil que tenía Bolivia cero A los 32 minutos del primer tiempo Víctor Cuesta el autor del gol Jugada marca registrada la mela de ese lado Le quedó Agüero Con el rival encima El rebote lo gana la Messi ya En plena aceleración Pleno paso adelante Tapone viene del medio Hágale un cuadro Víctor a esto Cuesta titular en la Copa América Y anota el tercero Lo mueve simplemente Argentina-Bolivia Lo agita un poco Y saca del medio Para que juegue Leo Messi Le dobla mercado Va a meter el paso interior Para la entrada de Higuaín El primero de Higuaín El primero de Argentina Minuto 7 y medio ¡Qué bien! Leo Messi llevaba al piloto encendido La bandera levantada a Higuaín Buscar el balón ¿Por qué? Porque está Messi Y hace estas cosas Ese Messi que lo decíamos Algún partido de Liga con el Barça Así filtrador de pases Este es un pase de los de... Pelota va complicando Pelota va complicando Se llega Higuaín Higuaín se va para marcar el segundo Regalo de Venezuela Higuaín lo aprovecha Y la cuestión terminó en esta En este regalo de Navidad anticipado Mejor que despertar en un partido así ¿No? Sí, sí, sí Tratando de pasar a semifinales Y bueno Higuaín Rápido, despierto El más listo de turno Un error garrafal Ahí que no podés Estar tan desplicente A la hora de jugar En una zona defensiva Ahí va Seija Va a golpear la pelota Seija ¡Mamma mía! ¡Qué día para tirar un panenca! Mira que queda Tiene dificultades Todas las del mundo En la salida de Venezuela Juega Messi Recibe Gaitán Messi, 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 Messi Caño y gol El tercero de Argentina No perdona Leo Messi De nuevo el error de Venezuela Regala la ocasión Argentina Que marca el tercero Y pone una distancia Busca el cuarto Corona del área ¡La mela! ¡Gol! Se la comió Daniel Hernández El gol de la mela Que debe haber tocado Tres pelotas en el partido Y una para adentro Recupera rápidamente La ventaja de tres goles El pase de Messi Es bueno también Hay que esperar un defensa Sí, pero Hernández tiene Con la mano más dura Es verdad que lo agarra Le pilla un poquito al contrapié Por echarle un capote A Daniel Hernández Sí, pero es verdad Que va hacia el otro palo Pero para el de llegar No está fin Exacto El pase fue de Messi Gana la Argentina Que se está metiendo En la final de la Copa América La Argentina sueña La Argentina gana La Argentina 1 Los Estados Unidos 0 Es aquí en el pocho La Messi El autor de gol Se durmieron Dijo Rodolfo de Paoli Pero Vanega no vio el segundo Y el pase quedaba largo Ahí el primer mérito de la Messi Como puntea Como pellizca Después el pase de siempre De Messi Son pases Directamente a la cabeza No sabe todavía Cómo puso el cuerpo Messi por afuera Sueña con el gol Allí va Messi al arco ¡Gol! Estados Unidos 0 Viva el soccer 10 Viva el foco Al monstruo ¡I love you Messi! ¡I love you Argentina! ¡Qué viva! Hay manera de meterla Más al ángulo Qué zurdazo de Messi Dios Un paso a la derecha Mínimo De Gusan Y ya queda fuera de todo Tiro libre que va Al palo del arquero Pipa, pipa, pipa ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Argentina! Pipa, pipa, pipa ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Argentina 3! Estados Unidos 0 A los 5 minutos Del segundo tiempo Argentina Caricia la final De la Copa América Dice Martino Me basta con verlo Del funcionamiento El 9 Pero el gol Es confianza Para esto sirve el tercero Para empezar a definir La semifinal Y para que el 9 Recargue la sonrisa Hay una muy buena recuperación De Mascherano En el inicio Después la jugada Otra vez de a 2 Pipa, Higuaín Argentina 4 Estados Unidos 0 El pipa Higuaín El autor de gol Otra vez menciona Mascherano Extenuado Él igual Se adelanta Para ir a cubrir pase También Messi Se contagia En esa presión A Estados Unidos Lo presionás Y enseguida Se le cae toda la ropa Ya tiene 55 En la selección Es hora De que Higuaín Entonces tenga 4 en la copa Redonda noche Aquí en Houston ¡Gracias!